Está Roberto Batalino con nosotros, ¿cómo estás Roberto? Muy bien, muy bien. Así está la mañana política. Sí, la verdad que ayer fue quitado porque, bueno, van a haberlo notado en un ratito, se corrió el desafío del Río Pinto, la verdad que muy agradecido a todos los que es la gente de la organización, los del Club Amigos del Deporte, a mi amigo Carlos Romero, fotógrafo de La Voz del Interior, le mostró un gran gesto y, nada, todo un gesto, sacar un par de fotos de la carrera. No, no, no me caí, terminé. ¿Cómo saliste? Bien, muy bien, en el mismo tiempo que el año pasado. Es que es bien, muy bien, ¿cómo saliste primero, segundo o cuarto? Depende para qué, esa carrera, la expectativa, o sea, la expectativa no es el triunfo, o sea, no es el triunfo para los que somos amateros, lo más importante es llegar. Lo ideal hubiese sido llegar entero, yo te llegué un poquito baqueteado. Y el tema es, el tiempo es lo que más o menos uno cree que se puede superar para llegar a la vuelta, ¿no? Me parece bárbaro. Son 4.500 corredores, de los cuales... Comparto todo lo que... No sé, cien y pico deben ser más profesionales, y otros que no son profesionales que se dedican casi exclusivamente a esto. Estoy totalmente de acuerdo con el espíritu, con todo lo que... Estoy de acuerdo con vos, los comparto, fraternalmente, Roberto. ¿Cómo saliste? Bien, salí 1.500 en... Bueno, para mí, o sea... Yo, por supuesto, yo no puedo llegar, yo hubiese salido 5.500. Yo no pienso en los 1.500 que tengo arriba, yo pienso en los 3.000 que tengo atrás. ¿Y el ingeniero Gastaldi? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo salió? Muy bien. No, no, no tengo la creencia. Salió 2.500 el ingeniero Gastaldi. No, no, muy bien, muy bien. No, no, lo de Raúl realmente es encomiable, con la edad que tiene, con todos los esfuerzos que hace, y aparte la pasión que contaba. Tenemos una notita para ver, Río Tito, porque hoy no viene de política el tema. Veamos. Ahora. Vamos a hacer el desafío de corro, 4 horas 7, 4 horas 8, vamos en el tiempo que me había propuesto. ¿Vamos mejorando con respecto al año pasado? Un poquito, me jodí un poco la mano. La verdad que la mano y hoy estaba, el camino no estaba tan bueno como otras veces. Hablando justamente de estos apuestos, de los amigos, ¿cómo le fue a Raúl Gastaldi? A Gastaldi, bárbaro, bárbaro, lo vi muy bien. Llegamos casi juntos, él había largado un poquito antes, porque él es una categoría, un par de categorías antes. Llegó bien, tuvo un pequeño problemita físico, que si no le hubiese posibilitado estar mejor. La verdad que Gastaldi es un, o sea, el tipo como Gastaldi es un ejemplo. Roberto, ¿quién ganó la carrera? Pereira, de Santiago del Esteban. Dos horas 39. Hay que decir que, además a favor de Roberto Atalino, hace rato que viene con un problema en la mano, una microfisura o algo así. Sí, un problema de ligamento. Que lo viene, lo tiene a mal traer, y aún así es al mismo tiempo que el año pasado. Espectacular. Bueno, vamos, no, una sola cosa antes de cerrar el tema. El evento social que se ha transformado, repito, creo que es uno, me parece que fuera de la temporada turística, después de la fiesta de la cerveza de Villegén del Magrano, lo que hacen la gente del Club Amigo del Deporte en la Cumbre es el evento social más grande. Había ayer en la cumbre casi 30.000 personas, una cosa de locos. Un par de cuestiones para el desayuno de los lunes que tienen que ver con la política que pasaron el fin de semana. La primera, bueno, vinieron, lo habíamos comentado el viernes, Scioli y Mariotto, el gobernador y el vice de Buenos Aires por separado. Scioli habló bastante con De La Sota. Aparentemente el tema de la situación en la cual están las provincias, las dificultades que pueden llegar a tener para pagar sueldos, cómo se van a relacionar con el gobierno kirchnerista, cómo hacer ahora para relacionarse con un gobierno que está cada vez con más peso a partir del respaldo que consigue con algunas medidas como el tema de la reestatización de YPF, están ahí en las cuestiones. Y la visita de, y el tema es cómo relacionarse con los tíneres, a dónde pararse en este escenario para estos gobernadores que adhieren al kirchnerismo, digamos, en cuanto a su posición pública, pero el kirchnerismo no los acepta como propios. Y la visita de Mariotto tuvo como condimento específico que ya designó como una de las referentes del kirchnerismo en Córdoba, la rectora Carolina Escoto, que es la candidata que quiere llevar el kirchnerismo a las elecciones de diputados nacionales que se van a hacer el año que viene, la gran duda es si Escoto va a ser la candidata del kirchnerismo y el PJ de Córdoba, si el del azotismo y el kirchnerismo irán juntos, como han ido en las últimas elecciones, porque en ese caso habrá que ver cuál es la relación que tiene el gobierno de la nación con el de Córdoba. Es decir, si el gobierno de Córdoba, aunque no le paguen la deuda, aunque sufre el destrato del gobierno nacional, va a seguir apostando, va a tener una relación política. Bueno, la cuestión es que Escoto es la figura que los kirchneros quieren promocionar para las próximas elecciones y para la construcción política de un grupo muy heterogéneo que se ha mostrado el kirchnerismo en Córdoba. Y el otro tema para este desayuno de lunes es lo que ha pasado, lo que está pasando en la municipalidad de Córdoba con el tema de la crece, de aquella información inicial que dio el presidente de la empresa de que había 161 ñoquis, 161 empleados fantasmas que no estaban en ningún lado. Rápidamente aparecieron que había 152 que estaban y hay 16 que no se saben si están enfermos o no. Y la verdad que entre 161 y 16 es un número importante. Y la verdad que después de haber revelado las identidades, es también un hecho delicado. Es delicado. Me parece que este es el segundo episodio que sufre la administración de Ramón Mestre con un error en un manejo de una información clave. El primero había sido cuando habían dicho que tenían una cantidad de cheques rebotados y en realidad eran cheques por cobrar, ¿no? Un error ahí de apenas asumir o que bueno, que se adjudicó a la situación tan compleja en la que estaban y demás. Pero ahora ya afianzado, ya no se le puede responsabilizar inexperiencia a Castaño que es un hombre que viene en la función pública desde hace rato, que estuvo con nuestro padre. Y la verdad que es un hecho que impacta por el manejo de la información pública, ¿no? Por el manejo de la información estatal. Una imprecisión de esta a uno lo hace desconfiar del resto de cómo se maneja la información en el Estado. No solo en la Municipalidad de Córdoba, en cualquier jurisdicción del Estado provincial, nacional, ¿no? Así que me parece que este tema de la crece va a seguir generando polémica porque ha sido un error bastante importante y que le genera un nuevo ruido en un gabinete que lleva cuatro meses y que todavía le cuesta ajustarse porque bueno, ya ha habido algunos alejamientos y hay muchas versiones de que puede haber algunos cambios más en el gabinete municipal. Gracias, Roberto. Hasta la mañana. Hasta la mañana.